Como office. Bueno, no, oficina, porque me gusta mucho estar en el set. Pantalón. Pantalón. Elis. Natural. Bosque. No, no sé. Es el... Si hace frío y hay como fogata y etcétera, bosque, pero las dos nunca me gustan los pies. La toalla. Tengo fecho. Aquí, tu semejo. Peinado. Drama. O sea, a mí me gusta... Es que depende del mood también, pero... No, comedia muy oscura. Comedia reflexiva. Recipro Sovietras Reciproades If you'd, maybe you're a stud cual Reciproades Of cause Ofобnic Reciproades Reciproades